Hola, hola, mis queridos héroes del emprendimiento. Aquí, Marcos Lavega, desde hoy intentaremos hacer magia con tus campañas de publicidad. Vamos a por ello. Empezamos. Bienvenidos a mi nuevo podcast, Marcos Thinking en voz alta, pensando en voz alta. He hecho anteriormente otro podcast, estrategias de marketing, pero quería hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho hasta el día de hoy. En este podcast que se inicia, quiero compartirte mi experiencia como emprendedor y como estratega de publicidad pagada, media estrategias a día de hoy. Lo que quiero es que encuentres pensamientos sinceros, reflexiones, consejos prácticos sobre cómo mejorar nuestras campañas día a día, tanto de Google Ads como de Meta Ads. Que estés al tanto de las novedades, que sobre todo si eres un responsable de un e-commerce que quiere destacar, tengas a la mano todas las herramientas posibles para vender más y mejor. En el caso de los servicios es un poco diferente, porque ahí lo que captamos es leads que luego se convierten en venta, pero también lo veremos, no lo dejaremos de lado. En cada episodio la idea es desglosar las estrategias más efectivas, lo que más está resultando, lo que notamos que funciona mejor. Estar al día de las últimas tendencias en inteligencia artificial y cómo nos pueden ayudar a revolucionar, a destacar nuestros resultados de marketing. Si te preocupa quedarte atrás en este vertiginoso mundo de información y de ruido que tenemos a día de hoy, sobre todo si te dedicas, como te digo, al e-commerce, a la venta y deseas optimizar al máximo tus esfuerzos publicitarios, este va a ser tu espacio para que podamos entre todos, como te digo, aprender, reflexionar y crecer. Únete a mí, síguenos, suscríbete y si puedes ayudar al canal, perfecto, pero si no, ayúdanos a viajar, a darnos ideas, a compartir experiencias que entre todos podemos convertir este en uno de los mejores canales de podcast dedicados a la publicidad en internet. No quiero un canal con mucha información para profesionales, quiero un canal que llegue a ti, al usuario, a la persona que quiere conseguir más resultados y que no sabe cómo hacerlo, que confíe en profesionales de los que a veces duda, de los que a veces no confía del todo y por lo menos que tengas toda la información en tu mano para tomar las mejores decisiones. Por eso lo que quiero es compartir toda mi sabiduría y todas las reflexiones con acciones concretas y para que puedas llevar tu negocio al próximo o al siguiente nivel. Es eso, pensar, un espacio para pensar, para reflexionar. Estar al día de las novedades y ejecutar, o sea, reglas claras para poder obtener los mejores resultados posibles en el corto plazo. Si te convenzo, perfecto, síguenos, danos like, tenemos un servicio de suscripción del canal y con eso, con tus preguntas, con tu soporte, con tus escuchas, ya nos harás muy felices. Gracias por estar ahí, soy Marcos de la Vega, nos puedes seguir en mi web principal, es marcosdelavega.com y nada, espero mostrarte y enseñarte todo lo posible. La idea del canal es hacerlo diario, dar ideas cada día, muy pocos minutos, pero sí que nos ayuden a reflexionar, que no interrumpan mucho la jornada de cada día, pero que sí que te ayuden a ir mejorando los resultados de tus campañas de publicidad, que es al final de lo que se trata. No me arroyo más. Un saludo y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.